Música Continuamos en el diario 35 y tenemos más visitas aquí en nuestros estudios. Se las presento, porque ya vamos a estar comentando con ellas algún trabajo muy lindo que hicieron y por el que obtuvieron un merecido premio. Emil Ceposo y Victoria Chen, bienvenidas. Buen día, gracias por invitarme. Bien, ellas son trabajadoras del Poder Judicial y ganaron el concurso de micro relatos en el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia a la Mujer con el trabajo Sueños de Verano, en la categoría grupal. ¿Qué tal chica? ¿Cómo recibieron esas noticias? ¿Estabas contenta? Demasiado sorprendidas, muy sorprendidas. La verdad que no esperábamos ganar. O sea, no lo hicimos con ese fin, me parece. Claro, no lo hicimos justamente con ese fin. Nuestra intención fue otra, que en realidad era, bueno, a quienes hayan visto el relato, el micro relato, todo el video, es como mostrar delicadamente, con sutileza, una triste realidad que muchas veces no se ve, no se percibe realmente, porque pasa, y cada vez pasa más a menudo y por ahí quizás hoy en día que está más a flote el tema de denunciar, de exponer todos estos casos de violencia o de abuso, los estamos conociendo más. Creo que por ahí uno piensa qué puede hacer desde el lugar que tiene uno. A nosotros nos toca trabajar por ahí en lugares que no trabajamos esta problemática directamente, pero bueno, son estos como espacios que se dan como para que no se invisibilice la problemática, que no la veamos como pasar por el costado, que no creamos que está detrás de una cámara o entre los archivos o entre las fojas de un expediente. Es como, bueno, nuestro granito de arena para que esto se siga hablando y esté en debate de esta problemática. Exacto, sí, generar conciencia y compromiso. Bueno, y cuéntenme de sueños de verano, nosotros estamos compartiendo algunas imágenes aquí, bueno, ya me van a ir contando de las imágenes, pero ¿cómo elegir el tema? Porque si bien hablamos de violencia contra la mujer y elegir un tema, contar una historia y contarlo en un micro relato que es un género complicado. Tuvimos dos opciones. Sí. Nos quedamos con esto. Nos quedamos. Bueno, pero creo que va en cuando a uno le toca un caso cercano o alguien conocido que realmente vive esta experiencia y se lo guarda tanto tiempo y, bueno, y es una forma de decir, bueno, gracias por contarlo, quiero ayudar a que no vuelva a pasar. Claro. Y esta era una de las formas que creímos que podía llegar a ser. O sea, no sos invisible, siempre vas a tener a alguien que escuche, aunque a veces con el rajín de la vida, el día a día, por ahí no percibimos, no nos damos cuenta. Y realmente, bueno, las dos somos madres y creo que también fue eso lo que nos motivó también tocar desde esa perspectiva. Más allá de que todos los trabajos estuvieron excelentes y mostraron muchísimas realidades y muy fuertes algunos. La verdad que nosotros queríamos enfocarnos en ese lado justamente por eso, porque somos madres. Claro, la problemática está expuesta, digamos, pero hay cosas como que pensábamos, no se nombran. Hay cosas que todavía no se cuentan o no se escriben. Y bueno, en realidad ella es la que escribió, me llamó a mí, que es lo que te contábamos detrás de la cámara. Y bueno, me prendí en esta idea. Sí, el relato es duro. Después cuando terminemos la nota, estamos viendo las imágenes, después lo vamos a compartir entero para que la gente lo vea. Es duro en cuanto, y por ahí es eso de, al ser tan duro, tan difícil de verlo, ¿no? Es eso lo que por ahí la gente lo pasa de costado, ¿no? Porque verlo y enfrentarlo es un shock. De hecho, cuando lo escribí, nunca caí en lo que estaba escribiendo hasta que lo tuve que leer para grabar el video. No podía terminarlo. Cuando empezamos a buscar las imágenes, empezábamos a buscar, yo le preguntaba qué es lo que estaría bueno poner. Si queremos que se note textual lo que estás relatando o que sea como un imaginario. Así que ahí también nos tuvimos que poner a decir, bueno, qué locos. Siempre con sutileza porque también estamos exponiendo algo que, bueno, algo, una realidad que viven desgraciadamente en muchos hogares los niños. Y bueno, siempre con esa delicadeza y sutileza como para que no sea tan choqueante y realmente vos puedas sentir y ver. Claro. Empezar a ver al otro que está sufriendo. Lograr esa empatía, ¿no? Con esa persona que estás sintiendo. Lograr esa empatía. Bueno, que justamente ahora tengan muchas más posibilidades de gritarlo. O sea, que el nudo de lo que tiene la garganta lo pueda soltar y decir qué es lo que está sufriendo, qué es lo que está viviendo. Eso es importante. Y mucho más importante que hoy en día tenemos muchos centros de contención, tanto del Estado, diferentes organizaciones. De hecho, el Poder Judicial hace poco inauguró CAVI. Entonces, son avances y pasos muy importantes que ayudan a visualizar sin estigmatizar y re-victimizar a la víctima de todos estos casos. Entonces, eso es lo importante, que busquemos la manera de contener a todas estas personas. Exacto, sí, sí. Me dio la sensación cuando vi el micro relato que también representaba a aquellas personas que lo vivieron, lo ocultaron y lo taparon durante mucho tiempo de su vida y en un momento se animan a decirlo, ¿no? Que eso también es importante dar el mensaje de que también pueden recibir la ayuda que necesitan, ¿no? Porque haberlo tapado tantos años genera un dolor inmenso para la persona. Y está esto como a veces nosotros mismos como sociedad de juzgar al que no pudo hablar en su momento. Y es todo un camino, ya sea con niños o con mujeres víctimas de violencia, el hecho de, ¿por qué no lo dijo en su momento? Sí, es muy típico de jugar así. Porque me parece que como sociedad tenemos que empezar a escuchar y a tener empatía en estos casos, porque realmente uno no entiende lo que está viviendo esa persona hasta que lo vive uno. Entendemos que aunque uno no lo esté viviendo, esos procesos pueden durar un año o diez. Y que igual hay que escucharlo y que igual hay que darle una solución y una contención necesaria. Y hay personas que lo viven toda la vida y guardan ese secreto y muchas veces se lo llevan a hacer lo que no. Mucho peor, mucho peor. Exacto. Sin poderlo contar. Exacto. Y esto sirve para eso, ¿no? Sí. Para mostrarlo y que todos sepamos que está, que lo tenemos, que como sociedad también tenemos una deuda de esas personas que nos animaron a contarlo. Porque no pudimos escucharlo en su momento o darnos cuenta. Ahí las señales estaban y no nos pudimos dar cuenta porque no queríamos. No queríamos. Lo que pasa es que también estamos cambiando la generación. Claro. La época es el pensamiento. Antes era otra época en la que nada ocurría y aparte era algo de que si vos lo hiciste, o sea, si a vos te pasó, vos quizás te lo buscaste. Claro. Y hemos pasado por diferentes épocas y hoy en día estamos tratando de cambiar todo eso conteniendo. Te habla mucho pero no es suficiente. Hay que seguir dando al debate. Y estos espacios me parecen muy oportunos. Está bueno que aparte de que sea en el ámbito del Poder Judicial salga y se haga público, sea nuestro, lo que hemos participado nosotros, nuestro video o cualquier otro, tenemos que dar el debate. Me parece que hay que seguirlo dando esa lucha. No puede dar, como dije al principio, invisibilizada. Me parece que estamos muy agradecidas y muy emocionadas porque no solamente nosotros nos esforzamos para rendir un concurso, entrar a nuestro lugar de trabajo que queríamos, trabajamos muy cómodas, sino que aparte nos encontramos con un Poder Judicial comprometido con esta temática. Yo antes trabajaba en la dirección de la mujer, he dado talleres de violencia en el programa Ellas Hacen, he trabajado en la dirección de niñez del Ministerio de Desarrollo Humano y la verdad que encontrar al Poder Judicial y ver que también hay un compromiso, no, no hay palabra. Es genial. Claro, que es la otra pata por ahí, no, de todo un sistema que tiene que estar funcionando últimamente. Eso, ajá. Y bueno, como dijo ella con Cavi, me parece que es ahí donde se ven las tres patas funcionando en conjunto, ¿no? Sí, qué bueno, qué bueno que ya haya empezado a funcionar y que esté todo esto. Bueno, y es también producto de cómo vamos avanzando, ¿no? Como sociedad, las políticas, cómo establecer una política de Estado, la lucha contra la violencia, la mujer, a los niños, a los adultos mayores, a todo. Es una decisión política, es el compromiso que tenemos todos, o sea, no solamente los funcionarios, sino nosotros también como empleados. Tratar de contener a las personas, a las víctimas que llegan a pedir ayuda, y no solamente a nosotros, sino también en diferentes organismos como la policía, como los otros centros y las organizaciones. Es ponerse en el lugar del otro para comprenderlo, entenderlo y ayudarlo a salir de, a sobrevivir esa situación y a sobrellevar todo lo que ha pasado. Bien. ¿Y cómo fue el trabajo con las imágenes, Victoria? Porque sé que ahí vos te estuviste... Claro, yo lo escribí, por ahí no pensaba participar porque estaba con otros proyectos, con cosas. Me llama, me dijo que, bueno, que le gustaría que participemos juntas. Mi pareja sabe como lo tecnológico, obviamente, porque no... Sí, había que armarlo, ¿no? Así que, bueno, desde acá le agradezco. Y, bueno, nos pusimos a buscar imágenes y eso, me comunicaba con ella, estábamos en el brote de la pandemia. Sí, claro. No nos juntamos. Aislados, digamos, todos lados. No nos juntamos nunca porque sí, nos dio cosas. Así que, bueno, nos comunicábamos, yo le decía, bueno, cuando escribiste esto, ¿qué pensabas? Y, bueno, se buscaba imágenes o filmaba, y después mi familia, mi pareja y mis hijos me filmaron. Bueno, bueno, eso soy yo, aislados, me filmaron en mi casa y mis hijos me tiraban aire para como crear el efecto, crear el efecto. Ah, el efecto, el efecto cero, el hijo. Claro, claro, ¿no? Pero estuvo bien. Sí, así que estuvo como, estuvo bueno hacerlo también, como, bueno, arte. Como, bueno, proyecto general, donde participaron las familias también, ¿no? Todas, por tanto. Sí, ayer, Leandro Gómez también que estuvo acá me decía que las hijas también lo filmaban, ¿no? A las hijas le ayudaban a filmarse porque también él era el protagonista, ¿no? Este contexto de, por ahí, de que estar cada uno en su casa tuvieron que recurrir a otras herramientas, ¿no? Exacto. Para armarlo. Y hacerlo en familia también fue importante. Claro. Me gustaba hacerlo. Claro, porque por ahí los chicos te preguntan, ¿y por qué? ¿Y de qué hablas? No, y es el momento donde decís, bueno, estoy filmando esto porque, o sea, mi hija tiene 9 y 7 y mi hijo tiene 3. Entonces, y nada, cuando me filmaba me preguntaba, mamá, ¿y por qué es esto? ¿Y por qué estás haciendo? Y, bueno, les tuve que contar y ya generas el debate también desde la casa. Sí. Exacto. Así que ha sido muy importante. Bueno, en mi caso tengo un hijo adolescente, así que hablo permanentemente con él. Bueno, de todo. Mucho más. Tiene 3 años. Estos cambios, justo también el tema de la pandemia, el proceso de primaria y secundaria. Sí, mucho. Muy fuerte. Muchas cosas muy fuertes. Entonces, bueno, vengo hablando y esta es una forma también de conciencia. Saber como varón. Claro. Para que vea que estas cosas suceden, de que no solamente por ahí es, yo siempre digo, o sea, como madre de un varón, vamos por el ni una menos, pero en realidad sería mejor ninguno menos. Claro. Nadie, que no falte nadie. Porque eso también pasa con los varones y es una realidad que por ahí no la vemos mucho. El 90% son mujeres, pero también hay otro porcentaje que son varones que lo sufren. Exacto, sí. Entonces, eso también está bueno. Yo con mi hijo lo hablo mucho también. Exacto, y por ahí en las parejas se da y por ahí el hombre es muy, hay mucho también de la sociedad de cambiar un poco esos parámetros donde el hombre tiene que ser el fuerte. Sí. Y cuando le pasa, ¿dónde recurre? Es que es parte del sistema patriarcal. El hombre como es fuerte y la mujer como la debe. Y cuando hay una relación de pareja donde el hombre sufre esto, por allí hemos visto casos donde no han sido escuchados y después las consecuencias son terribles. Sí. Bueno, chicas, la verdad es que felicitaciones. Veo que andan con su diploma para todos lados. Ahí está el que les entregaron. Esta semana fue la entrega más o menos. El martes. El martes. Exacto. El martes. Oficialmente les encieron la entrega. Bueno, también allí con la firma de la presidenta de la corte también. Bueno, nosotros queríamos agradecerle. Bueno, en su momento yo no pude hablar de la emoción en la entrega virtual que hubo ese 25 de noviembre, pero bueno, agradecerle al jurado, a las personas, bueno, a la oficina de la mujer, a la dirección de comunicación por darnos todas estas oportunidades para participar y tratar de difundir y promover la concientización. La oficina de la mujer está realizando muchas actividades y esto, bueno, la entrega de premio justamente fue en el tercer aniversario de su creación. Así que es muy importante todo el trabajo que están haciendo y mucho más, bueno, el puntapié de tener a una ministra mujer que, bueno, también eso va rompiendo las barreras que tenía el viejo Poder Judicial y, bueno, este cambio de aire también renueva las esperanzas justamente en un alineamiento también de contención y, bueno, y todas las propuestas que se vienen concretando para tener un mejor servicio de calidad en la justicia. Exacto, sí. Bueno, buenísimo. Felicitaciones a las dos, felices fiestas también. Igualmente. Y muchas gracias por visitarnos. Ahora vamos a cerrar el bloque compartiendo con todos ustedes sueños de verano que están las autoras. Felicitaciones a ellas. Ya volvemos. Sueño de verano. Una noche de verano, mientras todos dormían, tuve un sueño maravilloso. Estaba en un bosque lleno de flores y árboles, con un sol radiante. Capiné hasta llegar a una pequeña cabaña. Se veía tan linda y se parecía tanto a mi casa que decidí entrar. Todo estaba ordenado y limpio. Recorrí cada habitación en busca de alguien. Pero cuando quise acordar, había oscurecido. La noche había abrazado el bosque. Estaba todo tranquilo. Hasta que escuché cómo se abrió la puerta. Todas las luces estaban apagadas. De repente apareció. Con pasos silenciosos, fue buscando hasta que llegó al ropero de la habitación donde estaba. Me descubrió. Intenté gritar, pero mi voz no se escuchaba. Cerré los ojos tan fuerte, pero alcanzé a ver su sombra. Me tomó. Y con sus manos gigantes tapó mi boca. Sentí como su cuerpo estaba encima de mí, sin dejarme ir. Quise escapar, gritar, pedir ayuda. Pero tenía sus palabras grabadas en mi cabeza. Si gritas o decís algo, te mato. Desperté. Ese sueño convertido en pesadilla había terminado. O al menos eso pensé. Sin notar el rojo que tenía mi cama. Intenté taparlo para que nadie lo notara. Se terminó. Solo fue una pesadilla, me dije. Pero cada noche, esa pesadilla se repetía. Cuando todos dormían, el mismo monstruo volvía a ese bosque encantador. A esa hermosa cabaña, y allá va mi escondite. Así fue durante diez años. Hasta que decidí enfrentarlo. Mi garganta soltó ese grito clavado en mi alma. El monstruo desapareció. Y yo desaparecí con él. Y yo desaparecí con él. Especí con él. Pero el ma vitro de la chupita en el uno. Hasta que decidí enfrentar la chupita. Ya la pasada de la chupita en el uno. Todavía es así. Fire. La chupita. La chupita.